Esta es una vista panorámica del paseo de la sexta avenida, comercios cerrados y cero movimiento económico. A las seis de la tarde este sería un lugar donde la gente se estaría abarrotando las calles para comprar y vender. Sin embargo, la crisis del coronavirus nos tiene a nosotros en un vilo donde muchos comerciantes y empresarios están con miedo. Miedo no solamente a las consecuencias sanitarias, sino a las consecuencias económicas. Seguimos con este análisis y ahora les presentamos a Cedde Chao, un hombre que nos va a ahondar sobre los temas de consecuencias, orígenes y manejo de la crisis. Muchísimas gracias a Conexión JEP por invitarme nuevamente a su programa y contestar las preguntas que me han hecho llegar. Mi opinión sobre la situación sanitaria nacional y las medidas que ha tomado el presidente Yamatei es la siguiente. Pienso yo que el presidente Yamatei ha hecho lo humanamente posible por contener la pandemia, aunque con sus deficiencias que el sistema tiene, la permeabilidad de las fronteras terrestres, que es imposible controlarlas, el flujo de personas a través de los ríos del Suchate y de la frontera de Honduras y de El Salvador es imparable, no se puede evitar. El flujo de personas que pasan de Belice hacia Guatemala rumbo a México para lograr tomar aviones es impresionante la cantidad de gente que está pasando. Yo creo que las medidas son buenas, las medidas sanitarias van a dar dentro de poco su resultado. El toque de queda, aunque afecta a muchos, es beneficioso para todos y yo creo que el bien común prevalece sobre el bien personal. Estamos todos encuarentenados, encerrados, guardados en nuestras casas y manteniendo la distancia social con el costo que esto tiene para todos los guatemaltecos. Es la parte más difícil y que más está afectando al guatemalteco común. Que la gente se quede sin trabajo y sin fuentes de ingresos es impresionante. La economía mediana, pequeña, informal está cerrada en los suelos, no hay salarios, no hay ventas, no hay compras, no hay nada. Mucha gente está ya tres menos cuartidos. Si no hace el gobierno una solución, no encuentra el gobierno una solución viable a esto, poder dar a la base popular el suministro básico de sustento de alimentación, estaríamos en las puertas de un estallido social imposible de controlar. Hay ministerios especializados en eso. En Mides, por ejemplo, podría tener ya un programa de contención, de distribución de alimentos o de qué sé yo que hacer algo para que la gente más necesitada realmente pueda tener acceso a su comer diario. Los medianos empresarios están, si no ya quebrados, a punto de quebrar. Las pequeñas empresas ya quebraron todas. No hay forma de mantenerse el transporte urbano y extraurbano. Ya con un mes de no salir los buses a circular y no tener ingresos, esas empresas van a quebrar. La pequeña tienda, el shuquero, el hotel del interior. Eso está horrible la situación. El puerto de San José para Semana Santa sin gente. Y los hoteles, los que habían hecho contratos y todo. Y tal turismo. El turismo en la antigua cero. Vemos la antigua vacía. No hay turistas, no hay gente, no hay movimiento, no hay tiendas. Caramba, es una situación caótica. Si el gobierno toma medidas para reaccionar, accionar de alguna forma y reactivar de algún modo la economía nacional, esto va para peor y para peor. No veo yo una salida inmediata y factible. No tengo más que desearle la mejor de las suertes al presidente Yamate. En sus manos está el futuro de Guatemala y de todos los guatemaltecos. Las decisiones que tome van a ser difíciles de llevar a cabo y para los guatemaltecos en común muy difíciles de cumplir las decisiones que él tome. Eso de estar en cuarentenado no es cuestión fácil. Se dice fácil hacer la cuarentena. Yo ya llevo 12 días de estar encerrado. Me faltan todavía 6 más para poder terminar mi cuarentena por haber entrado por una frontera hace 13 días. Es dificilísimo esto de la cuarentena. La transparencia en el uso público de la cosa pública en estos momentos de emergencia es muy difícil de evaluar. No sé realmente hasta qué punto y hasta qué momento va a poder la Contraloría General de Cuentas poder realizar su trabajo efectivamente. No entiendo cómo lo vamos a lograr hacer. Pienso yo de que la transparencia de este gobierno marcará el futuro político del señor Yamatei, del presidente Yamatei. En sus manos está que sean las cosas bien hechas, claras, transparentes, puras y probas. Aunque sé que la maquinaria del gobierno es gigantesca y estando el arca abierta hasta el más justo peca. No sé qué irá a pasar con todo esto. El problema es imposible de sostener. Las compras son millonarias. No hay cotizaciones, son compras directas. No sabemos los precios reales a nivel nacional o internacional a dónde nos va a llevar toda esta vorágine de compras. Yo siento de que si bien va a funcionar mucho en bien estar de la comunidad y del pueblo, muchos van a salir muy bien parados y muy bien alimentados de esta de esta vorágine de compras y de la emergencia nacional. Ojalá que sea la Contraloría la que demuestre en su momento que se pueden hacer bien las cosas y en sus manos va a estar.